¿Qué les pasa, macho? Mira, aquí los tiene. Aquí mismo, ¿dónde está? Aquí, parate, parate aquí. ¡Grabá, grabá, grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Grabá, grabá! Está todo grabado. ¿Lo mataron? Ahora volvemos otra vez. Atentamente por los tonos. ¿Cuántos son? Nosotros mandamos de cualquier puta. Pero no pueden matar así porque sí por la cara, tío. Ah, sí porque así, no. Porque quieren que lo echen, ya de ese. ¿Y alguna razón tendrán? Porque mira, va a tocar el huevo. Bueno, hay un MS, a ver si viene, tío. Me voy a fumar un cigarro. ¿Cuántos son así? A ver si los podemos matar a todos. Son como cuatro o así. ¿Tú dices que los podremos matar? No sé. Es que van con un armado. Está, vamos. ¿Están los dientes? Un poquito. ¿Qué, tienen acos o pipas? Ahí vienen tú, ahí vienen. Yo estoy lejos. Yo estoy en los cogollas de marihuana. Está todo grabado. A ver qué hacen. Ya como maten a la ambulancia, flipo ya. ¿Qué ha pasado, muchacho? ¿Qué ha pasado por aquí? Decime, por favor, si matan a la ambulancia y cuando no os digo cúrelo. Caballero. Caballero, caballero. No me siento seguro, ¿eh? Con usted, con las manos. No te preocupes. No me siento seguro con usted, con las armas. Ahora está más seguro de lo que tiene que hacer. Caballero. Si me saca usted un arma, no voy a poder hacer mi trabajo, ¿eh? Tranquilo, tú cúralo y ya está. No, mire, lo va a hacer. Cúralo y ya está. Lo va a hacer sí o sí, ¿sabe? Vale, 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 tranquilo, tranquilo. La policía, la policía. Lo que vivo, lo que vivo. La policía, la policía, la policía. Estos, tío, han matado. Acaban de matar al MS, tío. ¿Qué coño estáis haciendo, Guillo? Acaban de matar al MS por la cara. ¿Lo tienes grabado? Sí, todo, tío. ¿Lo tienes grabado? Todo. Matando. Es que se van a llevar una ristra de vídeo, soy cojonudo. Matando al MS por la cara, tío. Es el MS, el Fabio, ¿no? Yo flipo con ustedes, chavales. El Crono. Y el MS. Oh, el Crono es respetable encima acá. Sí, sí, el pobre chaval, madre mía. No pasa nada. Cuando os maten, a ver quién os va a revivir. Que te calles ya, coño, que estás muerto. Después de decir que roleáis. Espérate que me voy a correr en tu boca para que te cae. Espérate que me va la necrofilia. ¿Qué te va a qué? Que te va a correr en tu boca. ¿Por qué no van a trollear otro punto cero? A ver si me voy a correr yo en la tuya, te va a gustar, maricón. ¿Quién te mató a ti? ¿Qué va a tener que va el derecho? Yo aprovecho para afirmar. Espérate, papo. Papo, papo, cállate. Eso sí, lo que no entiendo es qué hacen. Fuera de rol aquí. ¿Quién te mató? Mire, mire. Uf. ¿Te atropelló la policía? No, no, no. A mí me ha matado uno de ustedes. Nadie te ha matado de nosotros. Nosotros estábamos apuntando a la policía. Sí, sí, sí. No, no, no. Me ha habido matado en el fuego cruzado, ¿vale? Porque la policía no ha disparado. Han entrado, que lo he visto, ¿vale? Ya está, el rol. Tú estás rompiendo el rol ahora, así que cállate ya, coño, que tiene todo el sentido. No, no, no. Es que el rol la habéis probado de ustedes. Y no llores, tío. Es un puto juego. No, no. Si yo no lloro. Si yo no lloro, si lo que lloráis son ustedes, después de cuando os mata la policía. No, tío, ya está. Acepta que han muerto. Acepta que han muerto y cállate. Como hacen ellos, tío. Yo tengo otro tranquilo. Tío, son enemigos nuestros. Podrían estar muy ardidos y mira cómo se callan. Es un problema tuyo, no mío. Sigue ya el rol, coño. Es que... Aléjate, aléjate.